Amigos, pues nos dirigimos aquí al aeropuerto de Los Ángeles, California. Vamos a irle a hacer una broma a una persona muy especial, muy querida allá en Guatemala. Pero ya no les digo más, mejor acompáñenos. Bueno señores, estamos preparando acá a los actores de la actoridad en la mira, que van a ir a hacer una broma. Cómplices, los encargados del Festival Chapin, el 1024 mil. Ahí están ellos, son los cúmplices de ahí. Un personaje allá de Guatemala, le vamos a ir a caer. Ahí está, sentadito, totalidad, tatublas. La cámara, hasta el fondo. Más de calidad y bajos precios. Y si hay problemas, entonces yo me bajo a calmarnos. Bye. Hey, Eduardo Méndez. Sí. Ven un momento, voy a hablar con usted. Es él. Los sensores metálicos detectaron algo en usted. Levante las manos, ¿no? ¿De dónde vienen? De Flores. No trae nada. Flores. ¿Qué es Flores? No trae nada. ¿La isla Flores? ¿Qué es la isla de Flores? Es mala, yo soy el alcalde. ¿Todo todavía? Pero un reporte de metales. Vamos a hacerle un chequeo. Tenga pena. Por favor necesito que colabore. No tenga pena, no. Qué rico hueles. Qué rico hueles. Qué rico hueles. ¿Qué le da risa? ¿Qué quiere que? Yo soy la autodidia de Flores. ¿Qué lleva ahí? Le chupa Cuando pongan ahí Imagínate un festival chapín ¿Qué es eso? Festival chapín Cada año nos invitan a una Porzama a la Isla de Flores Colabore con la gente Levanten un pie, por favor El otro Pónganse en cuatro No, ni merga Pónganse en cuatro En cuatro ¿Sí? Me Si va al gimnasio, ¿verdad? Está bien fuerte ¿Se quede bien? Por favor, vamos ¿Usted tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? Usted si va al gimnasio, ¿verdad? ¿Tiene algún problema? No, no Ok, vamos a llamar al grande ahí Para que proceda con él Qué pierdo Llamemos al grande, por favor Es él Es él ¿Se han tenido cuenta? Es él ¿Se invenció el festival chapín? Es la vieja de un perillo Es la brujita, ¿verdad? Es la vieja de un perillo Es la brujita, ¿verdad? Señor alcalde, bienvenido La vida Cada día Más cerca de usted Más cerca de usted Más cerca de usted Más cerca de usted